Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información Dirección de Salud, Educación y hasta institutos como Juventud y de la Mujer deberían desaparecer para ahorrar y pagar mejor a policías municipales Esa fue la sugerencia que el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo dio a los 46 alcaldes del estado para lograr subir los sueldos de los elementos y poder exigirles mejores resultados Rodríguez Vallejo señaló que al tener policías mejor pagados disminuyó la posibilidad de que estos se puedan coludir en el crimen organizado Señaló incluso que ya le insistió a la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos que debe incrementar los sueldos a los elementos en León una vez que termine con la limpia El mandatario puso de ejemplo las prestaciones que están recibiendo las fuerzas estatales que van desde servicios dentales hasta bonos por detenidos El mandatario reveló que los premios van desde los 5 mil pesos por detenidos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército y esta cantidad va en incremento conforme las detenciones y el calibre de las armas La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en el estado murieron 40 personas más por COVID-19 dos de ellos eran veinteañeros De acuerdo con los datos diarios de la dependencia estatal más de la mitad de los fallecidos eran originarios de León con 22 víctimas uno de ellos de 27 años que se encontraba hospitalizado en el regional de León Otra de las defunciones es un menor de 22 años originaria de Dolores Hidalgo y murió en su casa Con estas víctimas suman un total de 12.960 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria También en las últimas horas se reportaron 406 nuevos casos de coronavirus en la entidad Predominando 125 en el municipio de León, 50 en Celaya e Irapuato con 30 Para la edición 2021 del Buen Fin, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Guanajuato espera una derrama económica de 6.320 millones de pesos con la participación de 10.000 empresas En rueda de prensa, la presidenta de la Canaco Servitur en León, Elizabeth Barcas Martín del Campo detalló que desde la toma de protesta del Consejo se le pidió a las autoridades que se diera la oportunidad de cambiar el semáforo de reactivación en estos siete días que se realizarán las ventas Este año, el Buen Fin iniciará el miércoles 10 hasta el martes 16 de noviembre Para ello, se implementó un programa de venta en línea con una aplicación digital llamada elbuenfin.com Canaco que puede alcanzar un universo de 1.5 millones de usuarios El año pasado, 75.8% de las ventas se hicieron en tiendas físicas y solo el 6.5% fue en línea por lo que ahora le apuesta a crecer este sector Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información ¡Gracias! ¡Gracias!